¡Suscríbete! 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 Nosotros hicimos muchísimo pero al final hicimos lo que teníamos que hacer, ganar. Estamos muy contentos porque somos los campeones del mundo. No hay armas grandes en el mundo. Hemos hecho todo. ¡Viva España! Porque hemos nacido para verte ganar. Esto es lo mejor que nos ha podido pasar en la vida, de verdad, los últimos españoles. Gracias por ver el video.